Hola, soy María de Polistar, en esta oportunidad te presentaré la máquina Duo X. La destructora de dos cabezales tiene una capacidad mayor de producción comparado con las destructoras de un cabezal. Esto se debe a que la salida de destrucción se dispersa en dos canales en vez de uno, es decir, en dos cabezales en vez de uno. Duo X de Polistar está diseñada para productores de bolsas plásticas, cubriendo una alta gama de productos. La destructora tiene un diseño único, especialmente para films que van de 150 a 750 milímetros de ancho. Además, brinda una alta productividad para films gruesos y delgados de polietileno. Esta destructora tiene una flexibilidad de producción, ya que tiene la habilidad de producir films de diferentes anchos y diferentes espesores en cada bobinador. El tornillo ha sido optimizado para procesar diferentes materiales en su mezcla, como materiales reciclados, carbonato de calcio, aditivos, más herbáceos, proveyendo una flexibilidad mayor para los productores. Gracias a los comentarios de nuestros clientes, nuestros ingenieros han trabajado para que la destructora sea de fácil operación. Esta ha sido diseñada cuidadosamente para brindar una operación amigable desde la puesta en marcha hasta su mantenimiento. La temperatura del material es la que asegura una operación estable. Por esto, nuestros ingenieros han diseñado una estructura con una operación amigable y un control preciso de la máquina. Si estás interesado en la estructura de dos cabizales, no dudes en contactar a Polistar. Si estás interesado en soluciones simples, chequea nuestro contenido. Y no olvides suscribirte.